El Ayuntamiento de Alicante ha preparado el dispositivo especial de seguridad y limpieza con motivo de las fiestas de hogueras, un plan extraordinario que estará formado por brigadas que se encargarán, entre otros aspectos, del vaciado de papeleras, especialmente las zonas más concurridas. El alcalde Luis Barcala ha confirmado que el dispositivo de seguridad estará conformado por más de 800 efectivos pertenecientes tanto a Policía Local como Nacional y Protección Civil, que velarán porque las hogueras transcurran sin sobresaltos. Trabajando desde todos los puntos de vista, principalmente el tema de la seguridad es lo que más nos importa, queremos que sean unas fiestas tranquilas para que todo el mundo las disfrute, todo el mundo las disfrute además con toda la tranquilidad del mundo, por tanto todos los servicios de emergencia y de seguridad del Ayuntamiento, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado coordinados en un dispositivo amplísimo de más de 800 personas diariamente a disposición de la seguridad y tranquilidad de todos. Respecto a la limpieza, el primer edil ha destacado que será un servicio constante, sobre todo en las zonas más concurridas, para que vecinos y visitantes puedan disfrutar de una ciudad limpia y cuidada. Limpieza con sistemas, maquinaria, la maquinaria nueva de limpieza que este año y un sistema también que va a ser novedoso en cuanto a la limpieza, la actuación de forma inmediata después de desfiles, después de mascletas. Es decir, que se note toda la recogida de papeleras, en fin, de las zonas más conflictivas, que sea constante. En lo que respecta a la movilidad, Barcala ha anunciado que los servicios de transporte público urbano aumentarán sus frecuencias, de forma que Alicante ofrezca la mejor imagen posible durante las hogueras, unas fiestas declaradas de interés turístico internacional en las que se espera una afluencia masiva de visitantes.